Oye mami, nuevamente, Kevin Ceballos presente, siempre del corazón, esto es del corazón, tú lo sabes, y escucha esta canción, presta mucha atención, que esto dice así, escucha. Mi amor, ¿qué sucedió? ¿qué te pasó? ¿por qué tú conmigo cambiaste? Y mi corazón destrozaste, mi amor, ¿qué sucedió? ¿qué te pasó? ¿por qué tú conmigo cambiaste? Y mi corazón destrozaste. Si, mi corazón tú destrozaste, con mi sentimiento tú jugaste, y no cumpliste promesas que tú a mí me prometiste.